No, esto es lo que necesitamos. Papá, saca una foto, mandale ahí. Te juro, mi empresadora se me puede. Buen día, buen día. ¿Y? ¿Un lujo de esto? ¿No se da mucho limón? ¿Sí? ¿Un arroz? ¿En la negrita? ¿Mirá? ¿Risoto? Risoto. ¿El lujo? ¿Agua nomás? No, no me puede. Ah, no me puede, allá. No, no me puede. Lo que pasa es que Pablo dijo vamos tirar dos kilómetros en campo. Dos tiramos. ¿Qué pasó? ¡Mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.